Ahora si ARMYs es oficial, el OST o canción interpretada por Jungkook y producida por Suga para el webtoon 7 Fates Chaco, tendrá como nombre Stay Alive Maravilloso, estoy feliz, me voy a ir a celebrar, ¿tú qué crees? Es lo mejor que ha pasado, es lo que tanto habíamos esperado Al fin, al fin Y será revelada por primera vez este próximo 4 de febrero a través de la aplicación de Webtoon y en todas las plataformas musicales, la tendremos hasta el próximo 11 de febrero Aquí te estaré dejando los horarios en los que esta canción va a estrenar en Webtoon en la aplicación de Webtoon, que si tú todavía no la tienes Ya tengo dos videos en donde te explico cómo descargarla Pero en cambio si tú quieres esperar hasta que la canción estrene en iTunes, Spotify, Shazam y muchas más plataformas de música No te preocupes que en todas las plataformas de música, la canción se estará subiendo hasta el próximo 11 de febrero De igual forma aquí te dejo los horarios Y ahora si ustedes tienen esa duda de cómo se supone que primero vamos a escuchar la canción mediante Webtoon Bueno, algunas historias o cómics de Webtoon pueden tener sonidos Así que yo pienso que más o menos así nos van a mostrar la canción mediante Webtoon Pero de igual forma nos mantendremos esperando por más información Aquí te estaré dejando las metas que ARMY tiene para llegar con esta canción Y ya no nos queda más que esperar a que esta obra de arte de los grandes Jungkook y Suga salga Y ya no nos queda más que esperar a que esta canción mediante Webtoon